El tenis femenino volvió a dejar huella, esta vez visitando Volduque, Mallorca e Eastbourne, donde las tenistas pudieron disfrutar de hermosos paisajes. Entre playas asombrosas y ciudades pintorescas, estos lugares se convirtieron en testigos del talento, esfuerzo y dedicación que cada tenista deja en la cancha, donde a pesar de las derrotas, el profesionalismo y el compañerismo nunca mueren. Pero son solo algunas las que pueden llegar a disfrutar la victoria. El tenis está aquí, por Canal Son. ¡Gracias!